Me preparas un rico desayuno y me lo llevas a la cama Te esmeras cada día por llenarme de detalles En tu carita hermosa se refleja la ternura Hay miles de razones para amarte con locura Respiro de tu aroma como respirar el aire Me cuesta demasiado no mirarte en todo un día Me he vuelto un adicto al llenarte de caricias Por nada cambiaría en este mundo tu sonrisa Por nada cambiaría la dulzura de tus labios Y esa voz tan exquisita cuando me dices te amo Porque este amor llegó para quedarse como se queda un recuerdo Un sentimiento nuevo que nació de una mirada Por más que lo he intentado no consigo las palabras Para que te des cuenta que sin ti yo no soy nada Jamás me cansaría de mirarte a los ojos Con la ilusión de siempre despertarme a tu lado Besarte los ojitos y decirte tiernamente Que tú has sido en mi vida mi mejor regalo Por nada cambiaría La dulzura de tus labios Y esa voz tan exquisita cuando me dices te amo Porque este amor llegó para quedarse como se queda un recuerdo Un sentimiento nuevo que nació de una mirada Por más que lo he intentado no consigo las palabras Para que te des cuenta que sin ti yo no soy nada Jamás me cansaría de mirarte a los ojos Con la ilusión de siempre despertarme a tu lado Besarte los ojitos y decirte tiernamente Que tú has sido en mi vida mi mejor regalo Por nada cambiaría Mi mejor regalo